Hubo novedades en el caso de Cacho Garay. La realidad es que hubo un pedido de captura, ahora después el Pampa nos va a decir bien la cuestión legal, de la persona que con él, en algún momento de la vida de Verónica Macías, la habrían abusado. La justicia pidió la captura de esa cómplice, de esa abusadora. Y hoy está Vero acá con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola. ¿Estás mejor? Porque la semana pasada tuvimos un video tuyo, nos preocupó mucho. Sé que te comunicaste con Cintia, pero se te veía ahí caminando, deambulando. Sí, a veces en el medio de la desesperación te mandaremos mensajes por ahí a ella u otras personas. Pero sí, es un momento muy difícil para mí. Vero, quiero meterme en esta nueva integrante de la historia trágica que te tocó vivir. Esa es la mujer que tanto vos como la ex pareja también de Cacho decían que era la amiga de la familia y con quien tenía una relación y ahora aparece también como parte de los abusos. Es esa mujer. Sí. ¿El nombre nos recordás? Sandra Astudillo. Vos la habías denunciado, Vero, ya. O sea, esto, digamos, no es que vas recordando hechos que seguramente puede pasar, digo, pero no es que vas recordando hechos y sumando, sino que en su momento vos habías dicho que él te obligaba con esta mujer, que te filmaban. Bueno, no quiero dar detalles para no revictimizar y volver ahí, pero no es nuevo, digo. ¿Por qué crees que tardaron tanto en pedir la captura de ese? Pasaron muchas cosas que, por ejemplo, cuando yo decido hacer esa denuncia en Carlos Paz, yo cuento todo. O sea, dije, bueno, ya que estoy acá voy a decir todo, voy a alargar todas las cosas que me hicieron. Y también nombré a esta señora, porque es como que yo les decía antes, si me tienen que matar o algo, que se sepa todo. Y entonces dije, las armas, todos. Y cuando llego a Mendoza al otro día, resulta que tengo que ampliar esa denuncia sí o sí. Y voy a la comisaría 11, que son todos amigos de él, absolutamente todos, esos policías, por eso les tengo tanta bronca. Y entonces, antes de entrar a un refugio, los policías me llevan para retirar mis cosas, que les conté eso, que se sacaban fotos con él. Sí, se sacaban fotos. Es más, él estaba viendo que estaban las armas ahí y no hacían nada, no hicieron absolutamente nada. O sea, veían que estaban las armas en las puertas, en la mesa de luz, todo como ya había, tal cual había. Había denunciado. Sí, y no hicieron nada. ¿Alguno de esos policías, perdón la pregunta fuerte, pero participó en algún abuso? No, no, pero sí en darles cachiporras, a manzaloco. Vos me contaste de manera privada y me das el pie, por eso lo puedo preguntar públicamente, que la policía le proveía las picanas para que te torture. Para violar. ¿Cómo? Qué locura, eso es gravísimo. De picanas, armas, yo no sé si es el nombre porque se llama a manzaloco, es una cosa que... Sí, 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 es un palo retráctil de metal que es para pegar. Como si fuese una loca. Sí, sí, sí. Mirá porque estamos entrando cada vez en un terreno más oscuro. Pero esto es, vos erás abusada por él, en la denuncia lo dice, él está detenido justamente por abusos reiterados. Claro, perdón, la primera vez que yo llego a hablar en los canales, que en intruso lo dije, que el pollo antes me dijo, o alguien me preguntó si alguna vez hubo amor, y con una violación va a haber amor. A mí me abusaron de mí y el señor este me cerró la boca para siempre, entonces me mandó a convivir con él. Es como para resumir, ¿no? Claro, sí, sí, a ver, para entender, vos nunca estuviste enamorada.